VIA es uno de los pocos títulos de nuestro selectivo cuyo gráfico nos invita a ser optimistas, aun cuando en los últimos días, desde que se confesó ante el mercado, ha estado cediendo posiciones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estas caídas encajan a la perfección dentro de lo que sería el típico movimiento en throwback, en la nueva zona de soporte ante resistencia de los 5,25 o 5,30 euros. Es más, se podría decir que el hueco alcista semanal que presenta los 5,21 euros ha sido rellenado parcialmente. Por lo tanto, se podría decir que los últimos descensos son en principio potenciales oportunidades de compra con objetivo mínimo de subida en los aproximadamente 6,50 o 6,60 euros y por encima los 7,20 euros que son los máximos históricos.